Hola, buenas noches, es jueves 4 de marzo, una jornada en la que los chipioneros y chipioneras Seguimos mirando al cielo y pendientes del temporal de lluvia y viento, aunque también esta jornada deja asuntos que les resumimos Primero en titulares son estos Nuestro padre Jesús cautivo ha podido hoy salir en procesión hasta el santuario donde permanecerá hasta el domingo Las administraciones ponen en marcha una acción de emergencia para la bajada del nivel freático del acuífero de Chipiona Las dos bombas de gasoil de la comunidad de regantes para reducir agua de los acuíferos están dando resultados positivos Sabas Gamero nombrado presidente de ACITUR, la nueva asociación empresaria de la unión de ACI y ATOS El Partido Popular acusa al alcalde de evadirse para no debatir limpiamente El próximo sábado se celebra el XII Vía Crucis Penitencial de las Hermandades del Rocío de Cádiz, Ceuta y Hermandad Matriz de Almonte Interceptadas dos toneladas de hachís en un acantilado de Chipiona conocido como Vaca Brava Y en deportes, la chipionera María Ángeles Ladrón de Guevara, su campeona en la general de la carrera 28F Nuestro padre Jesús cautivo finalmente ayer no pudo salir en Viacrucis pero lo ha hecho hoy en una salida procesional hasta el santuario de Nuestra Señora de Regla Una de las actividades que se incluyen en los actos previstos para conmemorar el cincuentenario fundacional de la hermandad Ha habido que hacer algunos cambios debido a la lluvia y al viento pero finalmente Jesús cautivo estará en el santuario hasta el próximo domingo Finalmente hoy nuestro padre Jesús cautivo ha salido en procesión hacia el santuario de Nuestra Señora de Regla Tras la celebración del primer día de triduo que ha tenido que celebrarse hoy debido a que ayer el viento y la lluvia impidieron a la imagen salir en Viacrucis Y lo ha hecho hacia las ocho y media de la tarde en un recorrido que ha tenido que ser modificado Y que ha comenzado en la plaza Juan Carlos I y ha seguido por Tolosa Latour, Isaac Peral, Paseo Cruz del Mar, Castillo, Víctor Pradera, Calle Miguel de Cervantes, Avenida del Ejército y Avenida de Regla Se trata de otro de los actos previstos para la conmemoración del cincuentenario fundacional de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo De este modo ahora tan solo quedan dos días de triduo para celebrarse en el santuario mañana viernes y el sábado a las 7 de la tarde Ya el domingo 7 de marzo a las 11 de la mañana se celebrará la función solemne que estará presidida por el arzobispo emérito Fray Carlos Amigo Vallejo A su finalización Jesús cautivo volverá a la parroquia con el siguiente recorrido Avenida de Regla, Víctor Pradera, Castillo, Nuestra Señora de la O, Isaac Peral, Fray Valdomero y Plaza Juan Carlos I Un recorrido que tendrá algunas sorpresas Tal y como estaba previsto las administraciones implicadas mantuvieron ayer un encuentro en el Centro de Información y Formación Agraria de Chipiona El CIFA para abordar la problemática que sufren los agricultores y emprender una acción de emergencia que permita bajar el nivel freático del acuífero de Chipiona Una medida que permita al menos solucionar a corto plazo el problema que sufren los agricultores de nuestra zona El Centro de Información y Formación Agraria acogió ayer un encuentro entre los ingenieros del Instituto Geológico, técnicos de Liara, la Comunidad de Regantes, la Agencia Andaluza del Agua y técnicos de la Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona para debatir las conclusiones del informe que el Instituto Geológico y Minero ha elaborado sobre el acuífero de Chipiona en los últimos seis meses en el que se ha realizado un seguimiento sobre la evolución de las subidas y bajadas del nivel del acuífero Tras estudiar las conclusiones, los presentes acordaron realizar una acción de emergencia para achicar agua del acuífero y empezar cuanto antes de manera que el objetivo sea la extracción total de 3,5 hectómetros cúbicos antes de poner en marcha la solución definitiva Para ello habría que conseguir una bajada del nivel freático de entre 2 y 4 metros en un año que podría conseguirse consiguiendo un bombeo de 10 horas diarias La Comunidad de Regantes ya ha presentado los permisos ante la Agencia Andaluza del Agua para comenzar con las obras que permitan mantener continuamente el bombeo para la extracción de agua hasta la puesta en marcha de la solución integral Y hay una importante noticia, la sensibilidad de todas las administraciones ha sido máxima para en el plazo de un mes poner en funcionamiento distintos motores que evacuen en puntos estratégicos de los pozos de nuestra localidad y que canalicen ese agua, la reutilicen a través de la Comunidad de Regantes, bien para que la Comunidad de Regantes pueda hacer uso de ella bien con salida al mar si se estima necesario por la gran cantidad de agua que haya que extraer De lo que tiene que quedar suficientemente claro es que en esta reunión ha habido unas medidas ya firmadas y pactadas para actuar en los acuíferos de Chipiona y no se actúa de manera inmediata porque es el Instituto Geológico y Minero el que en el plazo máximo de un mes va a decir qué puntos son los claves para reducir el acuífero en nuestra localidad qué pozos son los puntos importantes, los puntos estratégicos para reducir el agua de nuestra localidad Así me lo ha transmitido esta misma tarde Federico Fernández, el director de la Agencia Andaluza del Agua que está muy satisfecho porque ve que llega, se ve la luz de ese túnel en el que habían estado muchos agricultores en materia de los acuíferos de nuestra localidad Creo que es una gestión significativa que al Chipionero y a la Chipionera pues le convenía conocer y para que veáis hasta qué punto estamos muy cercanos a la labor diaria de nuestros agricultores e intentar apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ánimo Pero no es la única medida, ya precisamente con anterioridad la pasada semana llegaban hasta Chipiona dos bombas de gasoil de la comunidad de regantes que pretendían precisamente ir achicando agua y permitir que los campos pudieran continuar al menos con una actividad un poco normal Hoy Agricultura ha realizado un balance del funcionamiento de estas bombas que ha resultado ser bastante positivo Agricultura ha realizado esta mañana una comprobación de los resultados de la colocación la pasada semana de dos bombas de gasoil de la comunidad de regantes de la costa noroeste para reducir el agua de los acuíferos que ha afectado a unos 350 agricultores en su mayoría de Chipiona y que ha dejado alrededor de 250 hectáreas encharcadas Se trata de una medida provisional que se ponía en marcha debido a las graves consecuencias que dejaron en los cultivos las últimas precipitaciones En concreto la bomba de mayor capacidad se colocó en el pozo más grande y en el que decidieron los propios agricultores por considerar que podía ser el mejor punto para reducir el mayor número de litros de agua posible De hecho los técnicos de Agricultura han comunicado que los resultados están siendo muy positivos Unas bombas que seguirán a pleno rendimiento mientras se inicia la actuación urgente que han decidido emprender las administraciones implicadas Como se suele decir la unión hace la fuerza y es lo que han decidido ACI y ATOS unirse en una misma asociación que pasa a llamarse a partir de ahora ACITUR una asociación cuyo presidente será Sabas Gamero El pasado 20 de febrero de 2010 en el Salón de Celebraciones María Luisa se celebró la primera asamblea extraordinaria de ACITUR la nueva asociación empresarial nacida de la unión de ACI y ATOS Sabas Gamero, presidente saliente de ACI expresó su satisfacción por el acuerdo de unión y añadió que este paso era el camino a seguir desde el punto de vista empresarial También dijo que hay que seguir luchando y remar en el mismo sentido y que se ve cumplido un sueño pero que queda mucho por hacer Proyectos como el del polígono industrial y muchos otros serán impulsados por la nueva asociación, según señaló Por su parte, Aurelia Tirado, presidenta saliente de ATOS después de anunciar que no representaría ningún cargo en la nueva asociación dijo que aproximadamente un año la ATOS retomó conversaciones con la ACI para la fusión que ahora se ha completado Es su primer paso pero queda mucho por hacer añadió que ahora más que nunca piden una mayor participación del socio A continuación se pasaron a desarrollar los puntos del orden del día entre los que se trataron el nuevo nombre de la asociación en la que fue elegida la propuesta de ambas juntas directivas ACI-TUR, una combinación entre ACI y Turismo actividad muy relacionada con la ATOS Otros puntos importantes aprobados por la asamblea fueron la elección de la cuota y ratificación de los nuevos estatutos En el punto sobre elección y votación de presidente las juntas directivas de ACI-ATOS acordaron presentar la candidatura de Sabas Gamero Izquierdo única presentada y que fue ratificada con unanimidad por toda la asamblea Una vez elegido presidente, Sabas Gamero comunicó que Merves Díaz elegirá la nueva junta directiva formada por miembros de la ya extinguida ACI-ATOS y que aglutinará al mayor número de sectores empresariales de la localidad Por último, en ruegos y preguntas se abordaron por parte de los socios algunos temas que afectan al municipio y que ACI-TUR ahora más que nunca tendrá mucho que decir Y hoy en Crónica Política el presidente del Partido Popular ha acusado al alcalde públicamente de no querer debatir de forma limpia El presidente del Partido Popular ha acusado al alcalde de manipular la realidad de los medios y de evadirse para no debatir limpiamente con su presidente ya que acepta el debate si es el candidato del Partido Popular a las elecciones municipales cuando aún no se sabe quién será el candidato según señalan los populares El debate propuesto tiene su equilibrio según el Partido Popular ya que se propone al presidente del Partido Popular por un lado y al secretario del Partido Socialista por la otra parte Tanto Valdés como García lideran a los dos partidos por lo que no entiende la petición de debatir con el próximo candidato El presidente del Partido Popular afirma que duda de que Manuel García sea el candidato del Partido Socialista para las próximas elecciones ya que aún no lo han presentado como tal y sin embargo no hace más que ingerirse las decisiones del Partido Popular sin que lo hayan propuesto aún El Partido Popular señala que el que su candidato fuera a ser derrota y pueda demostrar una gestión mejor que la del alcalde lo pone nervioso Valdés señala tener la impresión de que el nerviosismo del alcalde va en aumento al ver cómo su gestión ha quedado convertida en una obra teatral Además continúa que los ciudadanos van conociendo la verdad y se dan cuenta de que el equipo de gobierno más caro de la historia es a su vez el más incompetente El Partido Popular señala que Chipiona está en un callejón sin salida con unos impuestos que son los más elevados de todos los tiempos y que no sirven para atajar el aumento de la deuda municipal La gente se está dando cuenta según los populares que es necesario un cambio y ese cambio lo representa el Partido Popular Es por ello según los populares que el alcalde aísla y desprestigia al Partido Popular y a su presidente y afirman que los chipineros saben que lo están engañando El próximo sábado se celebra el décimo segundo Vía Crucis Penitencial de las hermandades de Cádiz la hermandad de Ceuta y hermandad matriz de Almón de un Vía Crucis que este año de más organiza Chipiona, nuestro municipio Habrá algunas novedades sobre todo debido a la lluvia y al viento y además la propia hermandad ha adelantado ya el nombre del pregonero de este año Se trata de Antonio Bustos El próximo sábado 6 de marzo se celebra el décimo segundo Vía Crucis Penitencial de las hermandades del Rocío de la provincia de Cádiz, Ceuta y hermandad matriz de Almonte La salida será a las 6 de la madrugada desde el apiadero de autobuses y la vuelta será por la tarde Además el 14 será la misa pero la hermandad anuncia que en esta ocasión el paso no podrá realizarse por Doñana ya que debido a las lluvias la zona se encuentra intransitable Y ahora pues ya que es el día 6 la culminación de que nos dejara el tiempo porque si no nos deja el tiempo pues lo tenemos un poquito agrio para andar camino por lo menos con lo que es la cruz que se viene haciendo todos los años pero los haríamos en el caso de que ahora lo explicaré mejor en el caso de que hubiera agua pues los haríamos en la ermita del Rocío Porque como se organiza ese vía cruz y lo primero que hay que decir es que se sale a las 6 de la mañana desde el apiadero de autobuses Sí, pero parece ser que vamos a ir varios coches de los de la hermandad porque como tenemos también el día 14 la misa oficial de la hermandad Lo vais a hacer en coches particulares Y como está un poquito la crisis volvemos todos y tenéis la crisis pues la verdad que prefieren algunos hermanos y el acto este es muy bonito, Juan Carlos además un acto penitencial, un acto que para que vean la gente que las hermandades también del Rocío también saben llegar en su momento a las penitencias y tenemos como te he dicho la misa la semana siguiente el día 14 y por eso hay unos pocos que están que las criaturas no pueden con las dos cosas Claro, las dos cosas Se trata de un vía crucis que este año organiza la hermandad de Chipiona Pero yo he estado este fin de semana pasado estuve yo en el... Este año como tú has dicho anteriormente organiza la hermandad de Chipiona pues como organizadora estuve yo este fin de semana pasado viendo lo que es el camino porque hombre el tiempo ha estado muy mal y aquella zona pues una zona también como en todos lados está el agua encima del terreno pues tuve y vamos a hacer lo que es las estaciones vamos a salir de la... si no llueve esto es el caso que si no lluviera pues vamos a salir de la... de la Asunción que saldría la primera y llegaríamos a las inmediaciones del MERCO, de un polígono industrial que hay allí que llegamos sobre las 12 de la mañana se reza el ángelus, comemos un picnic y de ahí pasaríamos a lo que es el Rocío en el Rocío seguiríamos las estaciones rezar en las capillas de los sin pecados de las distintas hermandades de la provincia de Cádiz porque nos coge hasta bien el recorrido empezando en lo que es la hermandad de Rota es... haríamos el 8 en la hermandad de Rota el 9 en la de Cádiz después iríamos a Puerto Real de Puerto Real, Puerto Santa María Puerto Santa María Jerez y Jerez Sanluca de Barrameda eso es si no llueve si... para que no se confunda la gente si el tiempo estuviera mal de agua que según el internet y los avances que dan va a ver metrología, va a ver agua pues rezaríamos íntegramente desde la una a las tres jadríamos lo que es el vía cruz y dentro de la ermita no sé, ya yo eso lo tendría que consultar con el directo espiritual y con los hermanos mayores de las demás distintas hermandades y rezarlo dentro de la ermita ¿me entiendes? por otro lado la hermandad ya ha anunciado la fecha del pregón y el nombre del pregonero en esta ocasión será Antonio Bustos bueno, el día 15 el pregón este año el 18 18 de abril porque lo va a hacer se conoce ya el pregonero Antonio Bustos, mi padre Antonio Bustos la Guardia Civil ha abortado de nuevo este miércoles la madrugada un nuevo alijo en esta ocasión han sido dos toneladas de hachís los implicados se dieron a la fuga por lo tanto la investigación continúa abierta la Guardia Civil ha abortado este miércoles un alijo de hachís de 1950 kilogramos que ha sido intervenido en el acantilado conocido como Baca Brava los hechos ocurrieron sobre las 11 y media del martes cuando los agentes que realizaban tareas de reconocimiento por la demarcación observaron a varios individuos descargando bultos de una embarcación que se encontraba arribada a las rocas de esta zona de Chipiona los guardias civiles sorprendieron in situ a los presuntos narcotraficantes que abandonaron la embarcación con la droga y huyeron los agentes iniciaron la búsqueda de estas personas sin éxito debido a la oscuridad de la noche y la dificultad del terreno la investigación continúa abierta mientras que tanto la droga como la embarcación intervenida se han puesto a disposición de la autoridad judicial previsión del tiempo para mañana temperatura máxima 17 grados mínima de 13 con 36 kilómetros por hora de viento sureste y 95% de probabilidad de lluvia coeficiente de las mareas medianoche 0.66 mediodía 0.58 pleamar 6.17 6.35 y paja mar 12.9 y 12.33 farmacia de guardia farmacia martín castro palomino en la calle miguel de cervantes número 7 décimo segundo vía crucis penitencial de las hermandades del rocío de la provincia de cádiz ceuta y hermandad matriz de almonte 6 de marzo la salida se efectuará a las 6 de la mañana el día 6 de marzo desde la pedero de autobuses y la vuelta por la tarde precio por persona 12 euros más información embarcármelo y embarca esa hermandad recital de violonchelo y piano con motivo de la festividad del día de andalucía a cargo de pilar muriel y elía garcía tendrá lugar el viernes 5 de marzo a las 8 de la tarde en el castillo organizado por el área de cultura en colaboración con juventudes musicales día de la mujer lunes 8 de marzo a las 12 presentación de las jornadas y reconocimiento a paquita cabo palomo empresaria en el salón de plenos a las 2 de la tarde almuerzo en el hotel la pañoleta reconocimiento a los 10 años de trayectoria del consejo municipal de la mujer martes 9 de marzo taller de la supermujer al trabajo compartido en el castillo en horario de mañana pasamos al deporte y volvemos a hablarles hoy de la carrera popular 28F pero en esta ocasión Juan Carlos Sáenz nos adelanta los nombres de los chipioneros y chipioneras que consiguieron un buen puesto en esta carrera en la carrera celebrada el pasado 28 de febrero día de andalucía la tradicional carrera 28F del club aletismo chipiona los resultados deportivos estuvieron a buen nivel siendo el ganador absoluto de la prueba de 8 kilómetros Pablo Fernández Galvez del club Sport Club y campeona Esther Córdoba del club Olimpo de Cádiz seguida de la chipionera María Ángeles Ladrón de Guevara del club aletismo correplayas de nuestra localidad que fue subcampeona absoluta y también primera clasificada en veteranas otro buen resultado de los atletas locales fueron Sandra Quirós en segunda posición en cadete femenino José Antonio Sánchez Lara tercero en veteranos A y Juan Antonio Marín todos ellos del club atletismo chipiona la próxima gran prueba de atletismo será el 11 de abril con la media maratón Costa de la Luz que discurrirá este año desde chipiona hasta Rota con un recorrido de 21 kilómetros y 97 metros bueno esa parte nada más es todo hasta aquí las noticias de este jueves volvemos mañana como siempre a las 10 con toda la información local hasta entonces gracias por estar ahí buenas noches adiós